En una operación de asalto de los comandos jungla de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en la vereda Páramo de San Isidro, zona rural de Santa Marta, fue neutralizado Deimer Patiño Giraldo, alias 80 o Martillo, quien era el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pachenca. Esta operación policial se dio luego de un minucioso trabajo de inteligencia e investigación criminal que se llevó a cabo durante un año. Alias 80 había asumido el control de Los Pachenca tras la neutralización el año pasado de su máximo cabecilla, Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía. De acuerdo con la investigación, alias 80, sobrino del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, llevaba más de 20 años de trayectoria criminal, durante la cual hizo parte del bloque Resistencia Tairona, de las extintas AOC. Desde el 2013, hacía parte de la estructura de Los Pachenca y en 2019, tras convertirse en su máximo cabecilla, lideró la confrontación con Gaos, con el Clan del Golfo para el control del narcotráfico en el Caribe colombiano. Por información que permitiera su captura, se ofrecían hasta 80 millones de recompensa y era solicitado por los delitos de concierto para delinquir, narcotráfico, homicidio, extorsión y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Era considerado igualmente, como autor intelectual, de gran parte de las actividades criminales que afectaban la seguridad ciudadana en Santa Marta, Río Hacha y al menos 10 municipios en la troncal del Caribe y responsable de gran parte del narcotráfico en la región. Quiero hoy felicitar a la Policía Nacional por este contundente golpe contra esta organización criminal. Su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y contra cualquier factor de inestabilidad es fundamental para avanzar en el objetivo de los colombianos de poder vivir y trabajar tranquilos.